Dame un micrófono, vos entró acá en todo el tres partes y ahí queda... A ver, a ver me gustó, pero ahí... Se metió por tu cabeza, bajar hasta la cintura y el cuerpo te controla... Báila la cumbia... Báila la cumbia... Siempre, siempre lirios... Qué linda que está la noche Tirando las estresas, compartiendo una cerveza Sonando en los celulares A cumbia que te gusta y a esta cumbia que está buena Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Cumbia que acompaña Noches de meneos Cumbia siempre se baila Navidades, matrimonios en el barrio Con los niños, cumpleaños, años nuevos La cumbia es pa' bailar Qué rica que está la cumbia Bailan todas las chicas, la baila la abuela Baila toda la familia Porque la cumbia es rica y se baila como quiera Baila la cumbia Canta la cumbia Composa la cumbia Canta la cumbia Siempre sigo, siempre le lloro Buena la cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Gracias por ver el video